Hola a todos, este es un compilado de Mauricio Ríos García y sus recomendaciones para afrontar las crisis futuras. Por favor, escúchenlo. Aunque es duro, son más de mil páginas, si acaso fuera una lectura demasiado dura y densa, al mismo tiempo y extendida, no es paralelo como una novela, yo recomendaría leer Economía en una lección de Henry Hazlitt, los libros de Thomas Sowell, o a Federico Bastiat, o Frédéric Bastiat, El camino de servidumbre de Hayek, Libertad de elegir de Milton Friedman, La rebelión de Atlas de Ayn Rand, y con eso tienen bastante, con eso tienen suficiente, esos son los libros con los que inicialmente me he formado hace ya buena cantidad de años, no voy a decir cuántas, pero es lo mínimo que voy a, me atrevo a sugerir. Hay una preocupación central ahorita, lo estoy viendo también que mucha gente me la está compartiendo aquí, es el tipo de cambio, si va a haber o no va a haber devaluación, la gente ya está pensando que hago con mi plata, la saco del banco, me la quedo, compro, no compro, vendo, no vendo, ¿qué nos dirías a todos para que no entremos en histeria y estemos preparados para lo que pueda venir, Mauricio? Excelente pregunta, estimada Maggie, tengo que ser responsable porque lo que yo te digo a ti en público abierto no es lo mismo que yo le podría decir a mi amigo en una reunión X de fin de semana, pero básicamente es tratar de ahorrar en dólares, tan sencillo como eso, los ahorros a largo plazo para preservar capital, hacerlo, procurar hacerlo en dólares y en el corto plazo tratar de mantener caja chica en bolivianos, tan sencillo como eso, ante una posible devaluación, tan sencillo como eso, no me atrevo a decir más, porque podría generar falsas expectativas y se me podría acusar a mí de hasta terrorismo financiero, todo puede suceder, hay que cuidarse mucho con lo que pueda suceder, hay muchas expectativas, así como mucha incertidumbre, lo que podría suceder es lo siguiente, o Bolivia se argentiniza devaluando y demás incurriendo a la devaluación cambiaria, o se termina ecuatorizando, ¿qué es ecuatorizando? Tenemos exactamente la misma estructura económica con el Ecuador, también nos hemos endeudado, Rafael Correa gastó a mano armada en el Ecuador, impresionante, ¿cuál fue la diferencia? Que no tenía la posibilidad de devaluar como mecanismo de autofinanciamiento, porque Ecuador está dolarizado, esa es básicamente la idea, si devaluar fuera la respuesta a todos los problemas, países justamente como Argentina o Venezuela serían los países que más exportan en el mundo, los que más crecen en el mundo y los más competitivos en el mundo, y no es cierto, pero en todo caso la recomendación en general es ahorrar en dólares para defenderse ante una posible devaluación muy fuerte, y a los que tengan un patrimonio un poco más alto, pues que me escriban al correo electrónico y les explico un poco más que pueden. Por favor, pasalo tu correo para que también lo compartamos, Mauricio. Te confirmo que acabo de pasarte la lectura de Economía en una elección de Henry Hazlitt, para quienes no accedan al link pueden escuchar y acceder por Google, lo tienen gratuito el libro, incluso en mi página web que es riosmauricio.com, ahí entran a la biblioteca, tienen un sinfín de títulos de los cuales pueden aprender de manera gratuita, hay en inglés, hay en español, los hay académicos, los hay de divulgación, hay de todo tipo, así que no hay pretextos para no saber o tratar de empezar a aprender sobre economía, o de buena economía en todo caso. ¿Y cuál es mi correo? Preferiría no pasarlo, lo que sí les puedo decir es que accedan justamente a mi página web, hay un espacio que dice contacto, hay un formulario a través del cual me pueden escribir, yo recibo los mensajes a mi correo electrónico y estoy encantado de poder responder cualquier duda que tuvieran, si es que yo pudiera, en la medida de mis posibilidades, responder, porque entenderás también que estoy con una demanda enorme en estos tiempos. Imagínate ahorita, después de esta entrevista te van a bombardear, Mauricio, con correo. Eso espero, eso espero. Todo bienvenido, todo sea dominio. Vamos a compartir, pregunto aprovechando a Mauricio, los que tenemos muchos bienes inmuebles, ¿qué podemos hacer? Y yo te iba a preguntar, ¿es momento para vender, para comprar, para contraer crédito? ¿Es momento para esperar? Empiezo por el final, estimada Maggie, yo pensaría dos veces antes de pensar en si quieren endeudarme ahora mismo. El activo más importante ahora mismo, y sobre todo frente a la pandemia y al inicio de la crisis económica, que estamos teniendo porque falta mucho por ver todavía, el 2021 va a ser muy severo en términos económicos, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio. Existe la posibilidad de que devalúen sin pasar por el tipo de cambio, sin tocar el tipo de cambio, que es lo que hace justamente Argentina, o estuvo haciendo Argentina. Entonces, eso equivaldría a endeudarse en dólares, ¿sí? Tienes tipo de cambio oficial, y esperando a que una devaluación pague al menos una fracción de ese tu préstamo, ¿sí? Esperando a que devalúen, al menos en términos oficiales o por medio del tipo de cambio, se te puede pasar la vida pagando la deuda, y puedes perder muchísimo más de lo que estabas pensando en un principio, ¿sí? Muy importante. Y respecto a los que tienen muchos activos, no es distinto a los que tienen muchos o pocos activos, y además si son o no inmobiliarios. Liquidar aquellos activos que no generen valor o no permitan preservar valor conforme pasa el tiempo. Tan sencillo como eso. Y para explicarlo de la manera más sencilla posible, uno puede saber si tiene un buen activo en su balance, si ese activo es fácilmente vendible. No indistintamente cuál sea el precio, sino si es fácilmente vendible, si es atractivo a los ojos de los demás, y no solamente del banco, ¿sí? Entonces, básicamente eso. No quisiera complicarme mucho más, pero si tiene activos que sabe, uno, que no van a, que no tienen la capacidad de acumular o retener valor conforme pasa el tiempo, que los liquiden hoy, antes de que sea más adelante, más difícil todavía venderlos. Tan sencillo como eso. ¿Qué mensaje le darías vos a los jóvenes? Que empiecen, dos cosas, que empiecen ayer y que no tengan temor a equivocarse. Nada más. Y que se olviden, en todo caso, si existe alguna tercera sugerencia, que se olviden de pelear con el ego o el qué pensarán de uno si es que fracasa. ¿Sí? Porque van a fracasar. Y el fracaso lo primero que hace es enseñarle a uno mismo por dónde no debe ir. Traten de copiar a los mejores, a los que ustedes consideren que son los mejores, y partan de ahí. Sí, pero no hay secretos, no hay fórmulas mágicas. Esto requiere trabajo, mucho trabajo y muy duro. Y espero que el modelo económico y la institucionalidad del país acompañen con estableciendo el vínculo entre esfuerzo y recompensa. Si de repente no les salen bien las cosas como emprendedores, sí podrían haber cometido errores, pero al mismo tiempo combatan la frustración pensando de que la misma institucionalidad o el entorno podrían no estar acompañándolos. Así que tienen que tomar esas cosas en cuenta. Empezar ayer, no temer al fracaso, no pelear, no tener que pensar en qué dirán los demás y tener los ojos abiertos al entorno, la institucionalidad y demás. Más emprender podría ser, no es para todo el mundo, y podría ser mucho más difícil de lo que uno piensa en un principio. Consta de muchos más riesgos de lo que uno se imagina en todo caso. Dice, del 1 al 6, ¿cuán prestigioso considera usted que es el ministro Arce? ¿O cómo lo calificarías vos? Ya no es ministro, no va a ser el presidente de Bolivia, Luis Arce. Es muy difícil hacer una calificación de este tipo, no sé si Mauricio se va a animar a hacerla. Sí, por supuesto, me atrevo. La calificación que le daría sobre 6 a Arce Catacón en el manejo de la economía es menos 6, porque los problemas que tenemos ahora mismo han sido cebados, incubados por él mismo, al punto en el que ya era momento de reconocer que había que hacer ajustes y solamente se los postergó incrementando la deuda pública externa, que no se traduce en más que un poco más adelante incrementos de impuestos, como lo pretende hacer ahora mismo, el incremento, la creación del impuesto a las grandes fortunas, incremento probablemente al IVA, y yo sé que él ha dicho que lo va a reducir, yo lo más probable es que, yo pienso que lo más probable es que lo vaya a subir, que vaya a incrementar el impuesto a la salida de capitales, que vaya a tener controles de capitales y demás. Es decir, todo puede suceder. Pero es por eso la calificación de menos 6, insisto, porque lo que estamos viviendo hoy es la necesidad de corregir todos los errores a los que nos indujo a cometer durante la etapa del auge, que cometió él mismo siendo ministro de Hacienda y que nos indujo a cometer, sobre todo interviniendo el sistema bancario y financiero y el Banco Central. Los resultados que va a tener la política económica que está implementando Arce Catacora van a ser los mismos que hemos tenido hasta el día de hoy, porque nada ha cambiado. Se ha generado muchísimas expectativas sobre Arce Catacora durante todo el año, hasta que terminó ganando, porque se suponía que él era quien sabía qué es, quien más sabía qué es lo que había que hacer frente a la crisis económica. Y lo interesante de todo esto es que no hay plan, no hay ningún plan como él mismo dijo que en diciembre se iba a anunciar un plan y que además estábamos comenzando a ser sumamente austeros, que íbamos a tener un gobierno sumamente austero. No solamente que no ha habido austeridad, estimada Maggie, porque para la austeridad no se crean nuevos ministerios, ha creado dos e incluso tres nuevos ministerios en cuanto asumió el mandato. Y entre otras cosas no se logra generar, no se logra austeridad real simplemente sin utilizar el Falcon para ir al Brasil. Se genera austeridad recortando el gasto público en 30 o 40%, como alguna otra vez te había comentado. Eso sí es austeridad, austeridad creíble y además que puede generar expectativas reales respecto al futuro. Sobre el impuesto a las grandes fortunas, yo creo que tiene mucho más de político que de económico, la intención es mucho más política que económica. Primero porque el impuesto a las grandes fortunas no tiene un fin recaudatorio. En un principio, cuando se conocieron algunos de los primeros proyectos o ideas, se pensaba que se podía recaudar no más de 14 millones de dólares aproximadamente. Conforme pasó el tiempo, fueron modificando el proyecto hasta tratar de que el impuesto a las grandes fortunas recaude alrededor de 100 millones. Sigue siendo muy poco. Y además, estimada Maggie, el objetivo de las grandes fortunas está en que el argumento primero tiene que ser aprobado por la generalidad del público. Todo el mundo está pensando que, ok, no me va a afectar en absoluto porque solamente les van a cobrar impuestos a los ricos. Y además, está bien que les cobren a los ricos, porque como tú muy bien decías, está muy mal visto generar riqueza de manera legítima en este país. Entonces, una vez que se apruebe políticamente la idea o el objetivo del impuesto a las grandes fortunas, luego lo van a extender. Primero van a tratar de cobrarle impuestos a las grandes fortunas a los que sabemos que son los más ricos en este país, algunos cuantos. Pero lo sabemos porque son rumores, porque tienen un perfil alto, que otros tienen un perfil más bajo y son normalmente acaudalados. Pero más adelante van a extender el impuesto a las grandes fortunas a quienes no tengan grandes fortunas. Y cuando les toque también a ellos, como no supieron defender a sus propios ricos o el impuesto contra su vecino, no van a poder defender para cuando pretenden aplicárselos a ellos mismos. Es decir, ¿cuál va a ser el argumento? Si permitiste que grabaran la fortuna de tu vecino, ¿qué es lo que va a impedir que vayan a grabar tu poca fortuna? Es decir, la idea es primero la puntita, como dirían algunos, de manera coloquial, para que después sea un impuesto más extendido. Fíjate, además, respecto del IVA, por ejemplo, dicen que lo van a recortar para determinadas personas. Se va a preguntar eso. Lo más probable es que vayan a incrementar eventualmente el IVA. Esa fue una promesa de campaña. Pero cuando hay que aplicar o hay que cumplir las promesas de campaña, las cosas cambian. Las cosas van cambiando un poco. Ahora empiezan así. No, en realidad el IVA es solamente para estas personas y bajo determinadas condiciones y demás. Lo más probable es que un poco más adelante incluso incrementen el IVA. Así que eso va a terminar agravando de manera considerable la situación. Después de haber tenido inflación negativa o desinflación, que no deflación, que eso es otra cosa, después de haber tenido desinflación el primer trimestre de este año, a pasar a tener una inflación del 5% en 2021 en el mejor de los escenarios, yo creo que podría ser todavía superior, es motivo para preocuparse. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo lo que yo me temía que iba a suceder con este tipo de políticas. Primero que no van a ayudar al aparato productivo en absoluto y segundo que solamente van a generar inflación. Es decir, es el peor escenario posible. Estancamiento económico más inflación. Es decir, esta inflación. Y bajo ese escenario, las medidas que quedan para implementar, para ayudar a la economía a salir adelante, siempre son impopulares. Porque es muy complicado, entre otras cosas, porque implicarían necesariamente reducir el tamaño del aparato público, realizar recortes estructurales al gasto público, reducir el déficit fiscal, reducir la deuda. Es decir, ajustar el cinturón. Eliminar subvenciones. Eliminar subvenciones, justamente. Sobre todo hay hidrocarburos. Así que, bueno, ahí me iluminaría. Esas son las recomendaciones generales que tendría para todo el mundo. Ahorrar mucho. Caja chica en bolivianos a corto plazo y ahorros de largo plazo en bolivianos y lo posible en caja fuerte en la casa. Esas fueron las recomendaciones de Mauricio Ríos García. Dejo el link de su canal en la descripción. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.